Para mis queridos doctores Ay, ¿quién le dijo, señor, que ellos no eran capaces de hacer felices a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Dayana, Michelle y André Felipe, Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán, soy ya en mis cantares Dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero De una mujer, de unos ojos lindos De un primor y tiene su cuerpo Por lo más cruel, bajo de sus cejas Mi prisión, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor Su cabello es la cascada Quiero una muerte pasiva, morir en su pecho Se están robando mi vida, es un robo consciente Y soy prisionero y yo a nadie Le voy a decir, le voy a decir Le voy a decir, qué será Que a mí me aprisionan Para las lindas Para las lindas niñas Quiero un hombre con el mechán No me pierdas, no me pierdas Bonito es ser libre de verdad No estar tras las rejas de prisión La cárcel es triste y fatal Yo no lo condenan sin razón Pero en este caso es especial Mi condena solo es por amor Me emociono y canto al liberar Tiempos de alegría y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción Quiero sentirme en su cuerpo Su aliento, su aroma Que la identifica Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil abrirla Como es el amor Si juega este encierro Quiero una muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está probando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y la gente Volta y la gente Noticia de última hora Se acerca a Barranquilla Un vendaval Pero no se preocupen Que es un vendaval musical En la Comercial Y el Salomón Y bajito a Barranquilla El vendaval Y el de tu malo techo Ay mi mamita ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Yo lo que pienso Es mi sombrero Con ese pila Que va a comenzar Que en Barranquilla El carnaval Como currambando Un cabrato igual Como currambando Un cabrato igual Que viva el junior Y el carnaval Batalla y flores Con una gran parada Y una morena En la encenada Y una morena En la encenada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo lo que siento Es mi sombrero Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri Agames, Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este forero movió en Barranquilla Venga un abrazo, rompe costillas El Marteo José Lito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Festival de orquesta y los acordeones Festival de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diré señores Agua y Maicena, diré señores Para el cabezo blando Viviendo con el perro, Maicena Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Ven pa' acá que llegó el carnaval Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Zuaz! El Gana 92, Jean Romero y Mincho Paterlina Cuando muera la tarde y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no dejes huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir, destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su vientre dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida a mi tierra natal Y me comprometieron por aquella mentira Y me comprometieron a mi por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname, nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname, nunca te olvidé Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvides que un día estoy obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió entre todos Mi nombre Pa' esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Hice a mí en muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel que olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname La Morena La Morena Dicen que esta molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mi me duele mucho si ella se va Pero se que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que beba Para Rubén Y Julio y Sarazo Allá en la calle Oiga, Airon Lobo Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabe que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque busque no encuentro Ni de razón Para que su varón deje de beber Ay, morena, déjame vivir en paz Sé paciente y acepte la situación No te des para la vida Por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Música Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y átame a sus reglamentos Al precio que sea Música Ay, deja de inventos Por no dejar Ocupa tu puerto Que es el hogar Música Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Música Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Música Ay, cuando yo le enamoraba Decía que no Que yo no era el hombre perfecto Que ella soñaba Mientras tanto un irresponsable La enamoró Música De dejar de llevar Por lo bonito que hablaba Música Ay, yo Música Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Música Te bailaron el indio a ti Me bailaron el indio a mi Como yo había perdido el año Me resigné Música Y entendí que cosas mejores Pa' nivel mía Música Me enteré que tu gran amor Te engañó y se fue Música Y hoy como la novia Barranca te arrepentira Música Música Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Te bailaron el indio Se te fueron las luces Música Te bailaron el indio a ti Me bailaron el indio a mi Música Música Te dejaron plantado a ti Me dejaste plantado a mi Música Música Por ellos Por ellos llaman y gire y margen Como el de mi hogar Música 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 Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mi Ay, me sé que uno ve las caras y ve el corazón Y las apariencias engañan el positivo Ojalá quien no vuelva a cometer el error Después me te cambié a un maluco por un bonito Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mi Te dejaron plantada a ti, te dejaste plantado a mi Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Y allá en la linda Venezuela, mi compadre según los gusanos Ay, cómo hago para olvidarlas, todavía no he podido Si la quiero con el arco, ¿y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy falandero Además de eso soy mujeriego, ya quieres un hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Ay, me debió de haber nacido, pa' no tener que sufrir Soy buen padre y soy buen hijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya yo no soporto este dolor, que está acabando mi corazón Dile a ella, por favor, que me quiera y por qué me dé su amor Que me quiera, si me va a querer, o me deje, si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer, o me deje, si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí, o me deje para ser feliz Oye, Caimusquera y Doña Estilla, salgan al ruedo Oye, Muzana, Muzana, ayolte Ay, no, 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 para que entiendas que en mí no existe otro amor Te explico y no abrió banderas, que acepté mi explicación La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy farrandero Además de eso, muy mujer, Diego, si quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y 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 se acabaron, esos hombres no lo puede encontrar Compares, Samuel Aralcón, Álex, Samir y Samuelito Esperé que llegara la noche para visitarla Muy alegre, ya ven Cuando llegue a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento a otro me dijo Que no me quería, le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste, nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retornó el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad, destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar, para terminar Hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá De Carlos Juarín, Rafael Ángel, Padre Armando Mi Padre Leonardo, mi Rosario Yo no entiendo por qué en tantos años Tanto tiempo no me dijo nada Y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro Ha debido decirme Ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino También la enseñará Yo no quisiera que ella sienta lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Tu sinceridad Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Alberto Amenti, Hidalgo Ochoa y Jacobo Solano en Bogotá Ay, ¿qué le dijo el señor? Que yo no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle Y André Felipe, Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor Que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Si quiere hay un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán, soy yo en mis cantares Dirán que soy el que más goza En libertad y soy prisionero De una mujer, de unos ojos lindos De un primor y tiene su cuerpo Por lo más cruel, bajo de sus cejas Mi prisión, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor Su cabello es la cascada Que baja entre piedra De agua grita linda Así baja en su espalda Así baja en su espalda Linda cabellera Que mueve la brisa Su piel tan limpia y rosada Y la madrugada La noche del día Parece diosa tallada Su cuerpo, su cara Toda esa armonía Quiero una muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Para las lindas niñas Y Smith, Ariana, Guerrero Nike, Carolina, Echeverri Y Licea Reboñero Oye, Nevis Lo que te he visto ¡Gracias! 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 Bonito es ser libre De verdad No es tardar las rejas De prisión La cárcel es triste Y fatal Si aún no lo condenan Sin razón Pero en este caso es especial Mi condena solo es Por amor Me emociona y canto Al liberar Tiempos de alegría Y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar Se convierte en versos O canción Cuando es que ya pienso Mi pensar Se convierte en versos O canción Quiero sentir en su cuerpo Su aliento Su aroma Que la identifica Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil Abrirla Como es el amor Si juega En el encierro Quiero la muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisiona Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisiona Y la gente Con la imaginación Para mis queridos doctores Alberto Ramérez Hidalgo Ochoa Y Jacobo Solano En Bogotá Ay, ¿Quién le dijo Señor Que ella no era capaz De hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted Para decidir por sí misma? ¿O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Queda Ronnie Y la linda Chiara Castillo Deje la desedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que esta grandecita Para decidir por si misma ¿O acaso tengo que mostrarle Se que hay un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto En el amor solo manda Dios 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 En el amor solo manda Dios